¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a Sabor a mí 2009! Por supuesto, aquí están, sí, son ellos, con ustedes, Maru y Diego. ¡Bravo! ¡Aló, aló! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Está como si estuviera con la percha puesta. ¿Qué pasó? Me dormí tensionada. Después de ver el secutez, me tensioné. ¿Por qué? Y viste, me puse un poco tensionada, estaba ahí con barra, me puse un poco tensa. ¿En serio? Claro, imagínate. ¿Qué? ¿No te salió muy bien? No te vi. ¿Qué otra vez? ¿Cómo está quemando aceite? Hay un olor a aceite quemado, ¿no? ¡Pasa, coronel! ¡Por Dios! Este chico va a romper la cocina entera. ¿Mi Lady qué pasa? ¿Estás bien? Hay olor a frito, pero olor a frito de... Que se hicieron varias cosas fritas con lo mismo. Me agradece que alguna amiga te queda. Me agradece. Opa, Montero, callate. Montero. ¿Se fue así, mi amigo, mi protegido? Leonardo César, mi gran amigo Leonardo César. ¿Se fue Luciano Pereira, mi amigo? ¿Se fue Luciano Pereira también? Es que no viene nadie. ¿Qué pasa? ¿Quieren venir todos los domingos? ¿No viene nadie? Los domingos quieren venir. Sí, a la San Fasón. Sí, yo tenía un montón de... Ah, sí, tengo acá. Miren, le tengo mandar saludos. ¿Dónde los notaste? A Stephanie Guionni, de 15 años, que ama mi local. A Gualda, de Curiucuatea, y su mamá Teresita. Le mando un beso. A Betty y Tina, las hermanas de Olga, que no paran de mirarme todo el día. Ay, besitos, besitos enormes. Y mirá, yo tengo esto acá. ¿Qué significa? Mirá esto, mirá esto. Mirá esto, sí, léelo. ¿Qué es eso? A ver. Me han entregado un diploma a la señora Margotana. ¡Epa! Pero escuchen bien, ¿eh? Porque cumple con todas las pautas de una verdadera pastelería artesanal argentina. Se extiende el presente en Buenos Aires el 30 de marzo de 2009. Llegó medio tarduso, ¿no? 30 de marzo, ahora. Tradición, respeto, dedicación e higiene. Mamito, a qué día. ¿Quién te lo dio? La cámara de confiterías... Me pregunto, me contesto. ¿Quién te lo dio, Maru? La cámara de confiterías de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Café y Confiterías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Bravo, Maru! ¡Ahí está! Maru Botana. ¿Lo podemos poner ahí con el agacha? Lo ponemos con el agacha. Ponelo, ponelo. Así que podemos ir a comer y tomar los lugares de la Ciudad Autónoma. Ahí está. Tranquilo, tranquilo. ¿Es de verdad o es como el de la ritmo? ¿Pero vos me estás cargando? ¿Querés que te lo haga? Por favor, mirá acá dice. Estimada señora González Botana, tenemos el agrado dirigido a usted para solicitarle a una entrevista. ¿Por qué no lo ingresaste? La semana de la pastelería artesanal. El proyecto que está llevando a cabo nuestra Cámara de Confiterías con el Sindicato de Pasteleros. Ajá. Javier Alonso, el secretario, Eduardo Zabalegui, el presidente. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Y le ves si vamos juntos. Ojo, eh. No, no, no. Vamos a colgarlo. Pará que les tengo que contar otra cosa importantísima. ¿Cuál era? A ver, chicos, me olvidé. Había otra cosa que les tenía que contar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está contracturada? ¿Qué pasó? ¿Diciste gimnasia que no te dura? No, que no te dura la situación. Frío. ¿No ves? Manga larga. Todo eso va a ser. Me descubrí durmiendo. ¿Viste? Y dije que, claro, y todo eso, bueno. Yo ya por las dudas me puse la bolsa de agua caliente. A una temperatura natural. Tampoco es para tanto frío. ¿Ponés el agua caliente? ¿A dónde? ¿Las patas? Sí, dos. No. Una es cada... Abajo de cada pie. Yo no soporto cada pie. Acá, abajo de... Yo durmo boca arriba. Entonces, abajo de cada nalga me pongo una. ¿Verdad? Una bolsa de agua caliente. ¿Cómo duermo? ¿Cómo duermo? No, tapada, pero abro el acolchado a la mitad y saco las patas. Ah, yo también. Ah, ¿sí? Sí, porque me gusta tener las patas afuera. Yo también. Y bueno, ahí donde tenés frío y ahí donde te refriás. ¿Medias? No, no me gusta estar medias. Remera. Sí, livianita. Sí, y abajo. Coronín. Pero por favor, por favor. No, yo no, yo no me pongo... Sí, simplemente boxer. ¿Boxer? Nada más, no, nada más. Claro, es que cada uno duerme como quiera. Claro, no, pero mi viejo, por ejemplo, se pone una bufanda, dos... Sí, sí, sí. Dos camisetas, pantalones, las medias jogging. Y arriba de jogging las medias. No, no, mi viejo parece que fuera a laburar de diario a las 4 de la mañana con la bici a entregar el reparto. No. Así duerme mi papá. Sí, sí, y encima se tapa colchado, qué sé yo. Todo así. Yo a él no le salí, evidentemente. No, claro. No, no, no me gusta. No me gusta tener tanta ropa encima. Claro, no, a la hora de dormir hay que estar libre. Libre, tranquilo. Para mensajes de saludos, 499-911-14 o saborami.com.ar Tengo un montón de mensajes hablando de las empanadas de Jacaré que dieron bastante que hablarte. ¿Qué pasó? Ahí tengo mensajes. Tuvieron su repercusión. Hay gente que come, hay gente que está en contra. ¿Cómo pasa en todo en la vida, en The Life? Bueno, chicos, yo les conté algo que me comí. Ah, ¿dónde está? Vení, Liliana. Vení. Vení acá, te lo pido, por favor. Después de tres días de ausencia. Ayer no estuviste. El día murió. Ahí está. ¿La pasaste lindo? Ahí está, mirá. Sí. Contate el tema de día sin, a ver. Liliana, me criticaron porque ayer conté que habíamos sido formosas y que nos convidaron empanadas de Jacaré. Que todavía le dije, Lili, ¿te parece? Se comió cinco, Lili. Yo la comí, ella no. ¿Y qué? Yo comí. ¿Vos comiste empanadas de Jacaré? Sí. ¿Y? ¿Estaban buenas? Sí. Después sentí unos coletazos. No. Le dije, ¿para qué comiste? Pero ven, Lili, aparecían de pechuga de pollo. Ah, ¿ese gusto tiene? Como si fuera una pechuga de pollo. No es cierto que fuimos... Había sequeira, digamos. No, que promocionaban el Jacaré. La gente, ¿qué pasa acá? Sí. Bueno, no me creían, Lili, gracias. Gracias por tu data, Lili. ¿Cuál es el primero? No. Criaderos. Bueno, ¿viste? El primero en criaderos. ¿Viste? Mirá, escuchá lo que dice. Sí. Hola. Hola a todos, soy Florencia de Santa Fe y les escribo para contarles que acá hay un restaurante que cocina Jacaré en diversas formas. Es un plato bastante caro, pero muy rico. Con mi mamá una vez cocinamos en casa milanesas y son una delicia. ¿Viste, chicos? Bueno, pero por ahí en Iguazú no se puede cazar. Así como en Bariloche a veces... Bueno, yo era chiquita, iba con mi papá a pescar ranas a la laguna de Madariaga y después las comíamos fritas. ¿Se enteró llamas de Madariaga que iban a parar a las ranas? No, Fernando. No, íbamos ahí cerca. ¿Viste que Julio Iglesias tenía una estancia ahí por Madariaga? Íbamos ahí cerquita. No, ¿me olvidé de vivir? Tenía una estancia. Hoy hablando Julio Iglesias es el cumpleaños de Rafael, mezclando todo, porque todo tiene que ver con todo. Ah, yo me voy a poner los zapatitos, ¿eh? ¿Qué tiene que ver Rafael con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Me dio bala? Escuchá, para Rafael, el más grande, el niño. Me sigo confundiendo. ¿Vos qué te gusta, Cacho Castaño o Rafael? Los dos. ¿Por qué una cosa? Los canelones y los ravioles me gustan. Me estaba pensando, ¿cuál es Cacho o Rafael? ¿Cacho Castaño? Cacho es un gran. Escuchá. Ahora ponés en Rafael. Bueno, chicos, apuremos porque les cuento lo que pasó. No, no, porque Cacho Castaño anduvo con todas las mujeres en este país. ¿Qué pasó? ¿Y Rafael con todos los tipos? ¿Qué pasó? ¿Pasó qué? Esa es la diferencia. Estás haciendo declaraciones que no pueden competir. Está en España. Ah, cierto que nos ven en 150. Saluda a tu espacio. Me falta agua, mi lady. Ahora me traigo. Me falta agua, sí. Tratá de ocuparte un poco de Maru, que la tenés medio abandonada, ¿eh? En serio te lo digo. Me tiene mal, mi lady. ¿Cómo está? ¿Qué carás? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, mi lady? El otro que tiene al lado también, ¿eh? El otro que tiene al lado me parece que su cerebro no vino hoy tampoco. Termino de entrenar y yo no entiendo mucho el teléfono, ¿viste? Aparte me estaba terminando de bañar, ¿viste? Trin, 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 trin. Sebas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Sebas? ¿Cómo estás? No, no me salió la torta. Upa. ¿Qué pasó? Léeme la receta. No, la receta dice esto. Bueno, te tenés que salir, Coco. No tiene nada raro. No, pero no me salió. Pero que pipí, papapá, papupú. Me voy a tomar un café, un barcito. Y me dice, Maru, no lo retes a Coco. Le digo, me acaba de llamar Coco. Que no le salió la torta. Le digo, ¿qué querés que le diga? Que lo felicito. Y es un poco colgado, me dice, ¿no? La chica que se ve que está medio enamorada de Coco. ¿En serio? Entonces vamos a empezar rápido, porque no hizo la torta, chicos. ¿Hay que ser la de cero? O sea, este, el Angel Cake, no le salió. ¿Por qué lo tachás? No, es como la maestra en el colegio. El Angel Cake. ¿Tenés de las que notan? ¿No hice la torta? ¿Cien veces no debo? Como la película. Bueno, va a ser el Angel Cake, el Devil Cake y la torta del diablo. Tenemos la torta del ángel y la torta del diablo. Devil Cake, Angel Cake. Tenemos tartas de berenjena y mozarellitas a la milanilla. ¿Eso salió bien? Sí, sí. No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Eso salió bien? ¿Cómo pensé? ¿Algo salió bien? ¿Salió bien o no? La mozarellita, sí. Sí, sí, vamos, Coco. O sea que arrancamos por el final, como si fuera la película Memento. Vamos a arrancar, vamos a ir leyendo. Primero por la torta y después por la ventana. Vamos a arrancar, porque estamos así como locos. A mí me gusta, porque a mí la torta mucho, como no me gusta, prefiero que estén las mozarellas. Mi amiga Romina Sabastano, de Romina, afuera el lápiz para los uniformes, por favor. No, es terrible esta chica. Qué lindo que está. Lindo, pero... Me gusta. ¿Qué pasó? Saladito. Hay que gatillarle a Romina. ¿Sí, saladito? Terrible. Acá se hace la buena, pero en el local... Pero me gusta, me está muy bien metida, está como bien empinchada, me gusta el collar que te ha puesto Carolina, la verdad que es muy bien. Está bueno el collar, ¿no? Está muy bien. Sí. Me parece que me voy a ir así hoy. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer hoy? Nada. Ah, tengo que ir a equitación. No me hables de equitación. No, y así no podés ir a equitación. Pasé horas de equitación. Tienes que ir a armar el menú del mes. Una cuenta de los ojos. Si llueve, no. Si llueve, no va a ser equitación. ¿Va a llorar? Sí, estaba garbando un poquito. ¿En serio? Sí. Oh, mirá. Por algunos lugares estuvo lloviendo. Sí, sí, estuvo lloviendo. Chicos, vamos a empezar. Sí, estás en capilla. Sí. A ver, ponéle música de capilla. Música de capilla. Música de capilla. Música de iglesia le puso más que de capilla. De estar en capilla. Empezamos batiendo la clara. El de la palanana. Espérate, mi lady. ¿Un ton? ¡Buche! ¡Buche! Está enojado. Está enojado. No, pero ha sido un tempito esa parte. Yo lo quiero tanto, está enojado. Está dejado, además. Chicos, atentón, atentón. Empieza a fumar y echamos el azúcar. Atentón, atentón, atentón. Va echando el azúcar hasta que la clara bulle, toma volumen, consistencia y se arma un merengue. Sí. La clara está limpia de agua. ¿Sí? ¿Cuál vas a hacer ahora, la Angel o la David? No vas a hacer la Angel. A ver qué le pasó a él que no le salió. ¿No será que le den mala energía con la clara? Sí, espumó como la clara. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, de verdad? No, bien temprano, hice la torta. No le pide a la semana. No le pide a la semana. Cuando la segunda vez no me salió, dije, bueno, te voy a tener que molestar. Y yo no te quería molestar, ¿eh? No la quería molestar. No, para nada. Porque yo sé que en la mañana para ella... Vos me imaginas, ¿qué haces? Pensás dos, tres veces antes de llamar, ¿no? Cuarenta. Está agarrando mucho la batidura. Bueno, perdón, pero tiene que montar la clara. Bueno. Ábrela así. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con lo de la torta? Entonces... ¿Llamaste a la mañana, ahí? Quédate, quédate, quédate. Dale, la llamaste. ¿Lo pensaste varias veces antes de llamar? Como cuarenta. ¿Al rincón? ¿Más todavía? ¿Qué te iba a decir? ¿Y entonces...? ¿Y entonces...? ¿Y entonces...? ¡Andá, pa, voy a ver! Contanos, ¿qué pasó? ¿La llamaste a la casa o al celular? Es importante. Al celular. Al celular. Hay más intimidad cuando uno llama... ¿Se escucha? Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, tiquito. No, no, la batidora. Bueno, pará. ¿Qué, qué, te la llamo? Contame. ¿Y qué te dijo ella cuando vos le dijiste que la torta no salía? ¿Qué te hizo? ¿Eh? Sientate, siéntate, por favor. ¿Eh? Hacé la prueba bien, no puede ser. ¿No se escucha, diría Britsky? Mirá. Vas a una clase teando. ¡No se escucha un carajo! ¡Ale fuerte! Decía Britsky. ¡Saque la voz! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Sí, estás hablando como con cola de caja. Hablá, hablá. Hablá. ¿Qué pasó? Catarsis. ¡Sacá afuera! Me dijo la torta, tiene que salir igual. ¡Eh! Pará, pará, pará. ¡Vacá a todos! Pará poco, ¿eh? Pará un poco, ¿eh? Bueno, el tonito. Esto es un programa de televisión. El tonito. Dale. Me pedís que grites que grites. Pará, no hace falta gritar. La sacarla vos. Sacala. 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 Yo te voy a decir algo. Sacala. ¡Qué ataque! ¡Qué ataque! ¡Qué ataque! ¡Qué ataque! ¡No, no! ¡Eso es el amor! ¡L amor! Chicos, atentón, atentón. Acá hay un grave problema. A ver. Pero sacó la voz. Te digo, el problema. Ya cambió. Estelita se peleó con el huevero. Los huevos no son los mismos. Mirá, mirá, vos fíjate. Esto es ejercicio de trato puro. Ya te soltaste un poco. Entonces Coco tiene razón. Catarsis. Coco no tiene razón de nada. Y si los huevos no son buenos. Porque tenés que actar. Pero que habéis hecho la tonta. Alcer. Estoy un poco alterado. A ver. Y entonces... ¿Qué pasó? Nos estamos contagiando de este, ¿eh? Está sacada. De buche. De buche. De buche. Yo sé que más. ¿Sabés que fuiste vos? Vos sos el que contagiás esa energía. Que la licuadora hace ruido. ¿Vos sabés que hoy te fajamos entre todos? Te lo aclaro, ¿eh? Póndrome en el control. Dame bola que soy el asistente. ¡Vá! Cociná, vá. ¡Opa! Así las tartás a Julieta Plante también. Así las tartás a Ernestina Plante. ¿Qué pasa? Se te van a caer las postillas. ¿Qué pasa? Se te van a caer los Dracu Dracu. ¡No, Dracu Dracu! Ah, ahora montó. ¿Qué hiciste? Nada, no lo toqué. ¿Viste? ¿Viste que ya es otra voz? No, nada. ¿No lo toqué? No, no toqué nada. No, porque él es... Siempre deja para mañana lo que puede hacer hoy. No. Nunca hagas eso. Nunca postergues nada. Ven de hoy y no dejes para mañana. Hoy puede ser el último. Siempre. Ay, me das un trabajo. Sobre todo como venís. Te digo que me das un trabajo. Me das un trabajo de todos. Bueno, hay que tamizar la harina. Sí. Y la fécula. Y asegurarse los huevos. Eso sí. Como en los tiro libres, ¿viste? Claro, chicos. Como en los tiro libres, ¿viste? Yo en los tiro libres me los aseguro siempre. Bueno, estamos por ahí bajo los hueveros. No es el mismo huevo. Claro. Qué lindo. Vos sabés que me ahorro un psicólogo viniendo acá. Yo siento que uno descarga acá todo lo que quisiera, pero... No, te digo, a él le hace falta descargar más porque toda esa contrabasión que tiene de él. ¿A estos dos? ¡Vos! Hoy viniste loquito, ¿eh? No, le tomésela. Loquito viniste. Antes de salir al aire dijiste un par de cosas feas, ¿eh? Opa, escucha, escucha. Sí. Cambiemos el toque. ¿Qué me pone este el papel acá? Hagamos un programa. No tuyo la dulzura. Hagamos un programa de cable. No te contagies. No te contagies de la mala. No te contagies de la energía. Escuchá la música que te puso Claudio. Escuchá. ¿Puedes venir a ayudar? ¿Te puedo ayudar yo? Sí. ¿Me dejas? No, no, quédate ahí. Hagamos un programa de cable. Ahí está. ¿Viste un programa de cable por la noche? Bueno, mire, no entiendo este metí. ¿Por qué estamos haciendo esto así? Quiero mandar un beso a Herminia de San Martín que nos ve siempre que es mi mamá. Ay, a la mamá de Vile que cumple 80 años de casada. Ay, qué lindo. Pará, pará. Qué lindo, ¿no? ¿80 de casada? ¿80 de casada? ¿80 de casada se casó en el Arca de Noé? ¿80 de casada se casó en el Arca de Noé? ¿Con Magic League? No, habrá. No, es la mesa. ¿Quién es Tutankamón? Es un programa de loco. Sí, Tutankamón. ¿Cuántos años de casada, hombre? ¿Cuántos años de casada? No sabe ni línea. Bueno, 80 debe ser. Aparte para Viguito, los 50 es la bola de oro. ¿Los 80 de qué son? La bola de plomo. Si yo estoy 80 años, son de plomo. Ya me voy a hacer y me voy a dar un matonazo por ahí. ¿Te acuerdas del personaje de Miguel del CEL en la cocina que rompía todo? Bueno, un día vamos a hacer una catástica, vamos a hacer un quilombo acá. Tipo tres chiflados. No, no, no. Bueno, tratá de impronijar toda esta situación. Es el bol. Mirá lo que estoy haciendo dentro del bol. ¿Has hecho la maruterapia en una época también? Sí. Muy bien. Volvemos, volvemos. A vos te viene de teoria falta, te digo. Una buena terapia. Está medio en grudesly eso, ¿no? ¿Querés que te voy a...? Le falta como... Está como muy... No, está bien. Sí, está bueno, bueno. Sí, ojo que las señoras... Hay señoras que anotan. Y que dicen, ¿qué está haciendo esta chica? Y por algo dice, anote, señora, anote. Angel cake. Claro. ¿Chica, dice? Sí. ¿Qué hace esta chica? Claro, ¿qué hace esta chica? Dice, viste. Vos me estás haciendo cualquier cosa. No, y después del diploma que te dieron hoy te tenés que esmerar más que nunca. Una cosa es llegar, pero después mantenerse, ojo, ¿eh? Es lo más difícil. Después de un diploma hay que mantenerse mucho. No, yo tengo un par de diplomas también, ¿no? ¿De qué art? El primario. Yo tengo muchos diplomas. ¿Traemos mañana todos los diplomas? Tengo el de la comunión. Se lee la confirmación. Y yo veo... ¿Hiciste un curso de peluquería? En las academias Oli, en San Marcos. Oli Morón. Oli a mis amigos. Enilven, lectura rápido. Y después me recibí de detective, pero por la locura de Isidoro. ¿Qué? Por correspondencia. ¿Cómo se le llamaba los cursos de la máquina de escribir? Pitman. Hice los cursos de acelerado de la Pitman. Escribo con dos dedos, pero rápido. Con estos dos hago. El meñique nunca llegaba. Viste que la seta está abajo. Siempre me quedaba flojito con el Olivetti. El meñique, viste, le faltaba puerta. Olivetti, no está más. Si no hay más máquina de escribir, ¿está? Sí, hay. Bueno, la Underwood. Claro, lo que está. La Underwood. Por favor. Yo tengo máquina de escribir. ¿Cómo escriben cartas ustedes? Yo escribo con la máquina de escribir. Hay muchos autores que todavía no usan la máquina. Yo no uso el computador. No era que habías empezado a usar la computadora. Bueno, pero todavía estoy de a poco. Estoy aprendiendo que la Q está acá arriba. También va con el meñique la Q acá. No, yo estoy muy mala. Escuchá, escuchá los ruidos. Tal es así que Agustín se pone nervioso. ¿No van a querer que te escriba yo? La primera vez te voy a decir la verdad. Esto es verdad. Lo que dice, parece un chiste. ¡Molde limpio! Escuchá esto. La primera vez que agarré la computadora me puse a escribir y cuando llegué al final de la página hice así. ¡No! Sí, como si fuera que estaba con la máquina de escribir. Y me miraban y me decían, ¿quién? ¿Qué haces? No, no. Ni lo contaría. Solo el gesto que está es automático. No, ni lo contaría, te digo la verdad. Bueno, yo pongo mi inocencia en el tapete también. ¿El molde limpio dijiste Maru qué? Para no ponerle nada. ¿Qué? El molde limpio. ¿Dijiste por qué? Para no ponerle manteca. No se le pone manteca, no se le pone nada para que no achicharre. Y aparte porque tiene que estar limpio. No, no, no. No, no tiene manteca, no tiene harina. Nada para aclarar. ¿No viste el diploma que se higiene? Sí. Yo soy muy higiénica. Sí. Es verdad, sí, sí. Muy higiénica. Escuchame. No todo el mundo que está a tu alrededor es igual. No. Sí, es verdad lo que te decís. No, no la tires así. Sí, hay que afeitarse para venir a un programa de cocina. Lo digo por vos y lo digo por acá, por... No, no mire. ¿Qué te afectaste a la mañana? ¿A qué te afectaste? ¿Con vidrio? Mi barba, 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 mi barba. ¿Era un feñique de 44 kilos? Bueno, ahora va al horno precalentado de moderación. Chicos, ¿no se me corrió todo el ritmo de la pizza? Hay que sudar. Está bien, está bien. La revista de Superman. En salida. ¿Quién? Yo hice el curso también de... Tengo un diploma de Charles Atlas. Le hiciste el curso de todo. El alfeñique de 44 kilos. Yo tengo el diploma de danza también. Del de... A ver, ¿cómo está eso? Dupliqué a Atlas. ¿Crece? Si el ajo en combo no tiene onda, el coso, bueno, vas a ver... ¿El horno? ¿El horno está bien? Está bien. ¿No lo podemos hacer en 200? Dale, ¿cómo más? Lo vemos. Probemos. Todo lo que se prueba al aire, ¿vieron? Bueno, ¿te parece que mientras vamos mostrando la plaquita? Cambiar de tema porque estamos en un... Sí, muy bien. En un merengenal. Estamos en un merengenal. Vamos a la plaquita de este Angel Cake donde vamos a necesitar... Vamos a David's Cake. ¿Sí? Ahí estamos. Anote, señora y señor. Porque ahora, gracias a Pedrito, es verdad, agregamos al señor. Anote, señora, anote, señor. 12 claras. 200 gramos de azúcar. 100 gramos de harina. 2 cucharaditas de polvo de hornear. Media cucharadita de cremor tártaro. 100 gramos de almidón. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, Maru, sí. ¿Qué hora es que el almidón se ponía en la ropa para planchar? El Colman. El almidón Colman. Pasamos a David's Cake, la torta Diablo. Huevos. En diferencia hay una y otra. A ver. Esta tiene yema. La otra es muy buena porque tiene clara. Sí. No tiene nada de colesterol. Otra vez. Otra vez. Ponemos el azúcar y dejamos batir a punto letra. Esta salió. Tenés los ojos de huevo sacado. Sí, sí, sí. Parece un pequinés. Lo revolías como un sapo. Parece como el comercial ese. Por favor. ¿Era necesario traer este mol hecho pelota? ¿Cómo podemos? Y como se tomó el fidel alento de que son las recetas de la abuela. Trajo uno de la abuela de él. Bueno, miren, miren lo loco. Miren lo loco. A ver. Lleva remolacha. Mentira. Opa, mire vos. Rayada, chicos. ¿Cruda? No comes. Cruda, Maru. ¿Cruda es? Cruda, rayada. Vengan que vamos al otro win. Donde tenemos una mezcoleta. Cuidado que va a quemar todo. Tenemos agua. Crema de leche. Sí. Tenemos manteca, bacha. ¿Esto es para la torta? Para la torta. Porque veo tomate también acá. No, es la tarta esa. Ah, porque le pusiste remolacha. No, no, no. Que también tenga tomate. Tenemos cacao, cocoa amarga. Sí. Revolvemos ahí un poquito. Miren, chicos. Miren qué bueno, ¿eh? Revolvemos. Revolvemos. Ahí está. Y hacemos una mezcla chocolatosa a la cual se la vamos a incorporar a nuestra Devil's Cake. Sí. O sea, con el cacao, la manteca, que es el elemento graso. La crema, hacemos toda esta mezcolanza que queda como un chocolate. ¿Vos qué tenés local? La gente que es morbo, ¿no? Te pide más la del diablo que la angel, ¿no? La verdad. La gente pide la más potente, con más grasa. El diablo, aparte llama la atención, el diablo. Uno tiene como la tentación de decir, dame la del diablo. Sí. Porque como diciendo, claro, es que como torta. Como el boliche de Moria, ¿viste? Que viene el cielo y el infierno. Claro, tiene el cielo y el infierno. Y el infierno. Es verdad. Yo voy a poner uno para hacer la purgatorio. Podrías ponerle una purgatorio. Sí, sí. En el diome, que sí. Por ahí está bueno eso. Tiene un atractivo. Miren qué bueno, cómo queda esta conjunción del cacao, la manteca y la crema. Hace como un chocolate de cobertura. Ojo al piojo, ¿eh? Sí. Que a veces cuando no tenemos chocolate, es una buena alternancia. Qué rico el color el chocolate. Es bárbaro, ¿eh? Sí, no. Este cacao es puro. Puro de la planta del cacao. Sí. Excelente. Chicos, estoy colgada con el cumpleaños de Sofía. No sé qué hacer. ¿Qué no tenés? Mago. ¿Qué querés llamar? No sé qué. Estoy perdida. ¿Qué le gusta a ella? A ella le gustan las princesas, pero ¿qué hago con los varones? ¿Dónde los pongo? Claro. Y bueno, pero es el cumpleaños de ella. Los chicos que se la aguanten. Cuando es el cumpleaños de Agustín, las nenas... No, no. Los chicos se adaptan igual. Pero trajiste el toro. ¿Y qué crees? ¿Pongo un toro al chico de cuatro años? No, bueno, por eso digo. Trajiste el toro para el de Agustín. Las nenas que hacían. Mirába. Para que ahora me hiciste acordar algo. Ahora le tocó a Sofía. El señor toro quiere venir acá. Dice que tiene muchas ganas de verte arriba del toro. ¿A mí? Sí. Ah, buenísimo. ¿Qué llamamos el domingo? Soy despierto. El domingo ponemos un inflable, un toro, como una carmés. Ah, ponemos una carmés. La carmés de los domingos. Ahí está. Vamos a tener que sacar algo para meter el toro al carmés. A vos te vamos a sacar. Si venís echando la guinda, ¿cómo venís? A vos, a vos, a vos. Vos vas a ser el primero que te vas a subir al toro. Vos. Yo sé por qué se lo dio a ti. Te quiero ver tomando un toro. Yo, soy domador del toro, yo, mi lady. Domé todo. Con la cara. Sí, con la cara se dan vuelta y se iba. Los mirabas, a ver, quedate quieto y se quedaba. ¿Cómo están? La gente de Estados Unidos, de Texas, que nos están mirando, se está riendo. La gente que nos están mirando es Texas. La gente de Texas. Un beso grande siempre, como digo, a JR. Mira. Tendrá el sombrero puesto permanentemente, pero no se acordaba. ¿Te acordás? ¿Sabes qué? Es un lugar donde tengo como intriga de ir a Texas. ¿A Texas? Sí. A vos si me encuentro con JR, con todas esas cosas raras. No sé si viven ahí. Ya está, ya es medio tardoso, ¿no? Ya creo que, sí. ¿En qué otra serie trabajó JR? A ver quién se acuerda. JR en... Tiempo. No. Mira, ella es genio. Chicos, le agregué la remolacha, es... Le agregué la remolacha, que miren, van a ver que tiene la preparación. Sí. Y le voy a agregar alternativamente, Coco, un ternidor, por favor. Un poquito así, esto se encafilla, ¿eh? Un poquito de chocolate. Le hicimos sacar la voz y dice, ¿cómo no? Ya tiene otro tono de voz. Tenés que hacer ejercicios vocales, de verdad. Sí. No, tiene que... Vos hablás como muy para adentro. ¿Por qué no corres un poco? Hacé un poco de corriente. No, pero no es correr porque se va a agotar. Él tiene que hacer ejercicios y sacar la voz. Está continuo. Limpia, no. Claro. Hace, ahora. La cantante. Hace. Hace un poco. A ver, él te sabe. No, no, para afuera. No mires para arriba. No mires para adelante. Como dicen los profesores de teatro. Te tenés que escuchar hasta el de la última fila. Y si la fila no vino porque está en la casa, te tenés que escuchar de la casa. No mires para arriba. No, no es un teletubi. No es un teletubi. No, no, no. Da, 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 da. Así, eso. A ver. ¿No lo hacés emisor? Bueno, hacé la sobrina. Imítalo a tu sobrina. Da, 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 da. Muy bien. Uy, si es o caca, cambialo. Si es o caca, hay que cambiar de coco. Cambiálo para ir a ti. Otra vez, otra vez. Acháca su nomás. Da, 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 da. Sí. Ahora con la O. Ahora con la O. Porque hay que probar las vocales. La O. Con la O. Do. Do, do, do. Dale. Dale. Do, 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 do. No, pero hasta el final. Dale. Do, 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 do. No, no, no. Dale. Agachá, hazle a hacer otro ejercicio. De locución. Mirá, menuda chaga. Mirá, mirá el coach. Mirá el coach. El coach de voces. Está rojo como la remolacha. Así, vos te sacas. Así vos te sacas. Ya, parece que el padrino 3 cuando Pachino le mata a la hija. ¡Ah! Sacala, vos. ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Adivina qué te queda. A ver. ¡Uh! Bueno, bien igual. Muy bien. Un aplauso para Coco. Muy bien, Coco. Muy bien. Ahí está. Vas a ver que ahora te cambia. Vas a ver ahora. ¿Qué? ¿El ánimo? La forma de hablar. Claro. Vas a ver porque te coloca en un lugar. Todos los días o te dura. Si todos los días lo hacés. Es como que vos corres todos los días y tenés un entrenamiento. Sí. Tenés unas gambas. Tenés unas gambas. Viste que tenés unas piernas que las tenés entrenadas. La voz es lo mismo. ¿No es cierto? No, porque yo me da fiaca a la mañana. Viste que hay que hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando te levantas de la cama, Gachar? Yo pis. También, sí. Nada, tomo mate y ya está. No, no, pero voy a hacerse para la voz. Mirá. Hacer eso. Un poquito. Hay mucho relinche también. Ahora hacés un relinche. Bueno, yo hago también, pero no. Háceles un relinche. Hacés un relinche. Coco. A ver, relinche. Yo a la mañana hago brrrr, pero no precisamente brrrr. Porque están todos durmiendo, ¿no? Así, lo hago solo. Y después ayer estaba mirando Hi-Fi. Ayer miraba Hi-Fi, el programa de los chicos. Y una de las chicas enseñaba a la mañana a estirar. Ah, yo hago eso, claro. Así. Ahí está Hi-Fi, mirá que ya. Cinco sentidos. Cinco sentidos, ¿cuántos hay? Hi-Fi. Hi-Fi. Ahí está. Y después estirando así. Claro. ¿Y así la vela? ¿Dónde es la vela? La vela. ¿Cuál es la vela? La... ¿no sabés hacer la vela? La vela, la vela ropa. ¿Lo ves? ¿Cuál es la vela? La que te puedes acostar, ¿ah? ¿Querés que la hagamos? A ver. Uy, me hace la vela. ¿Te acostás? Me da miedo. Chicos, una colchoneta hay que tener, la verdad. A ver cuál es la vela. ¿A cámara la vela? Mirá, ¿me puedo acostar? Sí, te podés acostar. Bueno, tenés que acostarte, ¿viste? Hay que dejar como livianito el cuello. Ahí está. Y ahora... Estiramos con margota. Ah, bueno. ¿Eso es la vela? ¿Qué tiene que ver con la vela? Porque ni la vela... Ni la vela... Ah, ah, ah. Puede tener otra vertiente, diríamos. Sí. Ahí está. Bueno, arranco. ¿De qué te reís? Me parece que esta vela se apaga. Es un melón eso, es más que una vela. Es un melón. Ay, Dios. Tráete un trago. ¿Sabés que me quedaría así? Escuchame, después tenemos que la tarta de berenjenas y... Cortito tiene que ser. Abdominal. ¿De qué te ayudo? ¿Ah, qué? Levantá la vela. Levantá. Ahí. No, no, no. ¡No! Cuidado que se ve la ruta. Cuidado que se ve la ruta. Derecho, tanto torcido. ¿Cómo lo entiendo, María Muchastre? Buen día, María. Buen día, María. ¿Cómo estamos? Vamos a estar rápido. Acá el equipo de Telefe. Qué lindo estar acá, la verdad. Los pedís, los tenés. Tengo que traer unas colchonetas mañana para que estemos más cómodos. Sí, yo... Eso es lo que me faltó, ¿eh? Sí. Si no, ojo, ¿eh? Me voy a traer unos implementos. Sí. Besita, vamos a hacer mientras tanto muchas cosas. Me, 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 me... Me ha ido bien a mí. Hay un cubo. El hongar. Claro. Hay un jugo que se pone, ¿eh? ¿Qué le pasa? Vale, muy bien. Esto es derechito. La de abajo derechita. Bien, Diego. Bien firme. Sacando pecho. No importa a dónde lleguemos, sino... Cuánta exigencia. Demasiado. Muy bien, ¿eh? Muy bien, demasiado. Muy bien. Muy bien. Vamos con la otra ahora. Vamos con la torta primero. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ponemos la torta en horno precalentado. ¿Qué haces? No, no, no. Se me va a caer el micro. Se me va a caer el micro, Ponodí. Ponemos la torta en horno precalentado, de moderado fuerte. Y ponemos todo en la preparación. Horno, acuérdese, precalentado, de moderado a fuerte. Aproximadamente 45 minutitos. Mirá. Esta torta es muy rica así simplemente, porque uno siente la humedad de la remolach. Siente todo. Y arriba le hacemos una cobertura especial. ¿Es para acompañarla con un café con leche o no? Sí, queda buena. Queda buena. Mirá, acá la tenemos. David's Cage Torch. Chocolate cobertura con leche condensada. Ah, mirá. Esta es la cobertura, qué rico, ¿eh? Sí, me gusta la leche condensada. Bueno, ¿te parece que mientras tanto vamos a la plaquita primero? Me parece genial, me parece genial. Y después hacemos la cobertura. Muy bien, entonces vamos a la recetita de este David's Cake, donde vamos a necesitar. Anote, señora y señor, por favor. Ahí vamos. Necesitamos. Entonces, 6 huevos. 240 gramos de azúcar. 225 gramos de harina. 4 ceros. Una cucharadita y media de bicarbonato de exorio. 75 gramos de manteca. También 75 gramos de cacao amargo. También 75 centímetros cúbicos de agua. Y también 75 gramos de crema de leche. Y más 75 gramos de remolacha. Y ahí estamos, Maru. Miren qué buena, miren qué buena. Y ahí está la cobertura. La chur, miren, espectacular. Miren, ahí va. Ahí va la cobertura. Buenísima. Miren, ahí va. ¿Tiene algún cumpleaños hoy, aparte de Rafael? Sí, el de Felisa. ¿De quién? ¿Quién es Felisa? Felisa, cumple un año. Felisa, cumple un año. Sí, los padrinos de Delfina, que la niñita hoy cumple un año. Así que, de Guille, Fierita. Ah, de Felita. El amigo de Felita. Un año de la casa también. Felisa, Felisa. Hinchas de van, Fierita, que deben estar contentos que le ganó a estos. Fierita, mirá vos. El taladro, los taladro, los de vos. Bueno, miren, ¿eh? Miren, ¿quién va a comer? Todos. A ver, ¿quién lo merece hoy? Hasta hoy, de los que estoy viendo acá, ¿quién más lo merece? Vos no. Iris no, porque te quisieron poner la crema y no. No, Lili. ¿Quién va a colgar? Lili, que la remó en todas. Lili, sí. Lili. 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 Lila, que no come nunca. ¿Quién va a colgar el cuadrito? ¿Quién es Pala? Pala. Pala. Pala, vení, Pala, vení. Pala y Lili, los dos. Vení, Lili. Ahí está. ¿Qué va a colocar en tu reciclón? Lili se portó re bien porque me hizo caso a todo. Ahí está. Muy bien, Pala. Él es calladito, bueno. Muy bien. Muy bien, Pala. Muy bien. Y ahora viene Lili. ¿Quién es la que tiene mucho chocolate? La que tiene mucho chocolate. Mirá que estás fraca, no me engordes, ¿eh? Ahora le sirva que tenés con las piernas que seducen. Ese aceite me preocupa, ¿eh? Vos sabés que yo siento el olor. Hay un olor como que ya hiciste pestado antes. No, porque, ¿viste? ¿Me está apagado? No apagó. Sí, como que hizo algo antes, ¿viste? ¿Qué comiste anoche? ¿Qué comí anoche? No comí anoche. ¿No comiste anoche? No comí. ¿Pero que estabas en penitencia? No, tenía hambre. ¿Cómo todo el día? Después llego la noche, tomé un vino. Tomé una pastilla para la congestión y... Pero no hace bien tomar vino cuando uno toma una pastilla. Una copa de vino. No está bien. ¿Qué querés que te diga? Yo comí una ensalada César. Pero así amanece, hecho pelota. Óptimo, óptimo. Claro, ¿cómo óptimo? Seguís congestionado y seguís mamado, las dos cosas. ¿Quién dijo eso, Valeria? No, te congestionás, claro, con el mismo alcohol. ¿Qué Valeria? ¿El alcohol congestionado? Yo creo que te está congestionando las cosas narfales y oculares. El vinito caliente, sí. Acá viene, me parece. El vinito caliente puede ser. Tengo sinusitis, creo. ¿En serio? Es un hipocondríaco. Vos hacés una cosa a este tipo. Vos tendrías que hacer extraña pareja conmigo. Viste que tenía todo el tipo. Si a vos te dolía algo, él automáticamente ya le empezaba a caminar rengo, ¿viste? Es hipocondríaco. Tiene hipocondríaco. Imaginá lo de viejo. No. No, yo te preocupás, tienen que enganchar algo urgente. Está poniendo maniático. Más salada. Che, basta de coco. Adina, manteca. Un poco de sal, coco. Un poco de sal. Me cansa. Me cansa criticarlo. Un huevo, ponme un huevo. Sí. A lo colón. Y vamos a poner un poquito de leche. Atente a todos que los ingredientes van pasando por abajo. Que hacemos una masa dúctil, linda, buena, de alegría. Ojo que acá el huevo volvió a ser un huevo renacido. Es un huevo renacido. ¿Qué es un huevo? Volvió a su cáscara. Volvió a su cáscara. No, viste que ayer había un par de huevos ya perdidos. Pero están renacidos. Volvieron a tomar como coraje. Se fueron a huevos renacidos. Ahí está. Ayer en mi casa hice sopa, chicos. Hay que tomar sopa. Qué rico. De zapallo me gusta. A mí también. Hice de zapallo. Y sabés que me gusta, aunque te parezca mentira, la sopa de arroz. Me gusta a mí. Me gusta la sopa de arroz. Esa es más un platito de sopa mañana. Con un huevo adentro, como dice Valeria. ¿Querés que te haga con un huevo? A la reina, sopa a la reina. Sopa a la reina. Bueno, dale. Y la sopa cabello de ángel también me gusta. Y la de municiones también me gusta. Bueno, si me casa la sopa es algo que gusta siempre. ¿Cómo se dejó un poco el hábito de la sopa con esto de los sobrecitos? Viste, antes siempre se tomaba el primer plato. Y te saca de apuro la sopa, viste. Porque yo todavía llegué al campo. Y qué dije, querés comer sopa. Es fácil la sopa. Las hacés en una patada. Tú, está bueno, chicos. A la noche si querés comer algo livianito, así como para no llenarte de coco. No, en serio. Fuera del chiste, ¿eh? Una sopita. Ahí está. Sí, le gusta la sopa de farnet. ¿Sopa de farnet? A él le gusta la sopa con vino. Viste que hay una sopa de capelletti y es que la de a vino. Ah, no. Ay, sí, chicos, es típico, costumbre italiana. No la conozco. Se comía mucho. La sopa de capelletti es muy pesada. Capelletti, vino, una sopa, ya está. ¿Qué la verdad se le gusta o va a gustar? Ponés los capelletti. Esa sopa de un capelletti hace mucho. Caldo y le echas vino. Sí, chicos. ¿Y sabés cuál me gusta el gazpacho? Bueno, ese es real. El sopa fría. Mira qué grasa. Masa fiel, chicos. Amasamos la masa, la estiramos. Coco no nos mostró, la voy a volver a hacer. Estiramos la masa. ¿Cómo la ponemos en nuestra tartera? Traten de que las masas, cuando son fieles y dúctiles, que las podamos hacer lisas. ¿Qué estás practicando? ¿Salsa? Escuchá. Y la acomodamos. Claro. ¿Sabés bailar el merete? ¿Cómo así? Muy bien, Marcos, muy bien. ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Epa! ¿Estás vos, Hernón? Vos también. Bailá. Esto es un trío. Esto es un trío. No estás ya pasando, ¿eh? Ella cree que estás tirando la masa de la pizza. Todo no es comida. También uno baila. Liberá, liberá eso que hay adentro. Esa mujer que tenemos todos. Tengo mi parte femenina y cada tanto me gusta. ¡Saca, saca, sacá! Se nos hace... ¿Qué buscás? ¿Qué perdís? Ay, me pasó una medallita. Resulta que... Bueno. ¡Ey! ¡Coco! La descanso. El relleno de la tarta de berenjenas. Sí. Te estaba contando. Resulta que tenía un regalo para ser una amiga. Yes. Era una medallita con cadenita, todo. Y la guardé en la guantelada del auto porque no se lo había dado todavía. Y dije, cuando me acuerdo, se lo doy. Sí. Este aquí, que un día me subo al auto y veo a mis dos hijas jugando con la medallita y la cadenita. Me puse furiosa. Digo, pero puede ser de Dios que no puedo tener nada en el auto, que todos me tienen que tocar. ¡Wow! Este aquí que desapareció la medallita. Sí. Luchi, ¿dónde está la medallita? ¡No sé! ¿Dónde sabés? ¿Cuál era de las dos? Luchi, la buscás. Luchi. La buscás. ¡Ay, está acá, acá! ¡Wow! Me puse a buscar la medallita, chicos. Y me metió en la conjuntura del asiento de atrás. ¿Conjuntura? Sí, chicos. No me entraban los dedos. La conjuntura. La conjuntura, ¿viste? Cuando hace la flexión del asiento. O sea, estás así, así, acá adentro, en la conjuntura. No me entraban los dedos para agarrar la medallita, chicos. ¡Qué feo! Tuve que ir a buscar una pinzita, un cepillo, todo metiendo en la conjuntura. No, chicos. Una cosa para sacar el hielo. No, una locura. Me volví loca para buscar la medallita. Enseñanza, no hay que dejar más nada en el agua. Al alcance de los chicos. No, nada. Nada de nada. Bueno, tenemos la ceboleta con la manteca. Y ponemos la berenjena. Así le hicimos deberes con... ¿Ves? ¿Qué en el bolso se ponen los padres con los chicos haciendo deberes? A mí me pone loca, mirá. ¿De qué materia era? Matemáticas. No es fácil. Dos problemas. Uno se olvidó, aparte, un poco. No, a él le gusta, pero, ¿viste? Se ve que uno de chico recibió retos de padre y después los aplica a sus hijos. Sí. Me puse fula. ¿De qué hablaban? ¿Reglas de tres simples? ¿De qué eran? ¿De qué eran, por ejemplo? A ver, te voy a hacer uno a ver rápido, ¿eh? Sí. Una canilla gasta, por minutos, seis litros de agua. Sí. Si vos te lavás los dientes y tardás tres minutos, te lavas los dientes tres veces al día. Sí. Y cada vez tardás tres minutos. ¿Cuántas... Esperá, no, arrancá de nuevo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explícalo bien. A ver. Una canilla... Sí. ...gasta, por minuto, seis litros de agua. Sí. Sí. Si vos te lavás los dientes tres veces al día, tardás tres minutos, ¿cuánta cantidad de agua sale? 54 litros. ¿120? Claro. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Qué sumaste? Lina moderna. ¿Para qué digo? Nueve minutos. Son nueve minutos. Por seis, 54. ¿Qué es 120? Bueno, ¿y en un mes? Sí, pero tres veces al día estás hablando. ¿Y en un mes, Liliana? No sé, porque yo los domingos no me lavo los dientes, por ejemplo. 54 por día, multiplicarlo por 30. ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿El febrero o 28? No, no, un mes. 54 por 30. ¿Cuatro por...? 3, 12. Me llevo una. 6, 15. 1.520 litros. 1.620, ¿no? 1.620. 1.620, perdón. Entonces era 54, ¿no? 1.620 litros de agua. Eso es. 1.620 litros. No estamos convencidos iguales. Bueno, ese tipo de problema. ¿Qué hace mientras? ¿Y por eso se puso nervioso Bernie? No, Bernie lo resolucía, pero viste, bueno, al chico lo presentó. Entonces los chicos, claro. Lo que pasa es que Bernie se hace buche, me parece. Ponemos... Claro, viste que a veces es más fácil. En vez de lavarte los dientes se hace buche. Para no despreciar agua. Para no despreciar agua. Hay que ahorrar agua. No, en el campo sí, la verdad que se hace buche. Sí, ¿no? Sí, no se baña mucho en el campo. Ponemos la benigena y ponemos tomate. Contar un nadito, ¿no? La verdad. Viste que está la costumbre del campo de no se baña. Él dice que es porque... Tu marido tendrá la costumbre. Yo conozco gente que se baña en el campo. Hace frío a veces. ¿Qué pasa a mar de plata? ¿Se baña la gente? Y ahora está complicada. Ahora hay gente que no tiene media mar de plata, no tiene agua. Se soluciona hoy, gracias a Dios. Ay, qué suerte, si no podemos ir. Estelita está con un poco de... Está con un poco de... Debajo. Sí. No le quería decir, pero está con olor a polleras. Bueno, vamos a poner un poco acá... ¿A polleras? ¡Uy! ¿Cómo es eso? Vamos a poner un poco de muzarela. Muzarelita. Vamos a apagar. ¿De cabra? No. No, muzarelita, muzarecita. Siempre con chulos. Vamos a poner unos huevos. Efe, anef, desef. ¿Con clara y yema? Con clara y yema. Rapidito porque está en el horno esto. Están en la fogata que no se cocine, ¿eh? Y mientras le agregamos la crema de leche y tenemos toda la coagulación del relleno hecha. Chicos, ¿tenemos alguna novedad de qué cocinero va a venir a cocinar el domingo? ¿Votó la gente? Yo hasta ahora conseguía pista, mi amigo, el que hace pizza. ¿Pista va a venir? Y le invitamos. Si no conseguís a ninguno de todos los colegas que tenés... No, por lo que... Yo creo que la gente esté contenta con quien venga. Sí, bueno, por eso. Anuta que nuestro público opine. Que mande cartas... ¿A quién quiere y hacemos el ranking? ¿No llegó Gastón ningún mail de cocinero? Sí, Gastón algo llegó o no. Estás diciendo, murmuraste, te escuché. Uno pidió donato ya. ¿Pidió? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Hagamos una botaza. Si viene la de 11 y 10. Peor que vos, ¿eh? Claro, viste que sí, este llega tarde. Se toma 3, 4 camas solar. Sí. Tenemos la masa, chicas. El horno a las chapas. Atentis. El horno a las chapas. Yo, en lo que concierne a mi situación, prefiero darle un blanqueado a la masa. Él, que fashion y que hace todo rápido y me la da en crudo. Yo, prefiero un blanqueado. Atentis. Así que ustedes en su casa ya saben. Muy en chapas el horno, si no. Maru, mientras la vas armando, ¿te parece que vamos a la plaquita del relleno? Sí, calor de abajo a las chapas. Muy bien, entonces vamos a la plaquita del relleno de esta tarta de berenjenas y tomates, donde vamos a necesitar un kilo de berenjenas, una cebolla, cuatro tomates perita, aceite de oliva, cantidad necesaria. Seguimos. Doscientos cincuenta gramos de boconchinos. Ciento cincuenta centímetros cúbicos de crema. Dos huevos. Y albahaca a gusto. Ahí está el relleno riquísimo. ¿A dónde vamos? No hay que parar de ir a estudiar, de trabajar. Uno tiene que ir acá. Ah, no, miren, vamos a sacar la de berenjenas. ¿Sí? Sí, estamos como en casa hoy. Vamos a mostrar bien. Vamos a sacar la de berenjenas. Opa, 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 opa. ¿Vas a probar? Obvio, opa. La berenjena, berenjena y eggplant. ¿Cómo, cómo, cómo? Es una... Tarta de berenjena, va. Es una... Tarta de berenjena, va. Tarta de berenjena. Sí. Ah, y bueno. No, se llama eggplant, planta huevo también. ¿Yo voy al local tuyo y tengo que hacer todo eso? Sí. ¿Me das un... ¿Me das lo que dijo Maru? Sí. Ayer me dijo una señora, ¿por qué en este local no se hace tanta carne? ¿Y vos qué contestaste? Yo le expliqué a la señora. Lo que pasa es que vos no sabés cómo cambia de acuerdo al local donde se ubica lo que come la gente. Claro. ¿Ah, sí? En el local de Belgrano no se come tanta carne. En el local de Suipacha, que vienen hombres hambrientos, comen carne. Sí, pero mirá, por ejemplo, acá tengo un mensaje que dice... Gracias, me le di. Hola Maru, soy Alicia de Avellaneda. Quiero felicitarte, nos alegrás todos los mediodías y los domingos no te fallamos. Me gusta la picardía de Diego y ni hablar de Coco, es un genio. Fui con mi mamá a tu local de la calle Suipacha. ¡Qué ricas tortas, por Dios! Sigan así, son una luz en los mediodías de cada familia. Besos, Alicia de Avellaneda. Gracias, Alicia. Se vino a Avellaneda para el local de Suipacha. Sí, hay mucha gente que viene de Quilmes, de todos lados, de Rosario, de Cogla. Sí, está rica. Está buena, ¿no? Mirá, impresionante. Y es fácil, en serio. ¿Ves otra? A ver, ¿qué más se merece hoy? Esta la hiciste vos, Coco. Vení, mi lady, que estás esperando ahí. De primera en camarote, ¿eh? Me la enseñó ella. Esta, qué suerte, te salió bien, no tuviste problemas. Me la enseñó ella. Mirá que humilde, bien, ¿eh? Estás más tranquilo, vos. No, yo disfruto, bueno. Vení, Gastón, vení. Vení que estás. Llegaste tarde. Peor que yo, están. La verdad que yo vengo llegando, chicos. Ahora, si una persona se lava los ve. Los vientos, tres veces por día. Ya, ¿cuántas? Con seis litros de agua, ¿cuánto? Ahora te voy a tirar otro inquisitorio. A ver. Te pongo separación de términos, escuchá bien, ¿eh? Sí. Hacemos espacios. No sé de qué materia me vas a hablar. A ver, separación de términos. Matemáticas. Tenemos, chicos, atentos. Sí. Espacio, espacio por cinco igual dieciocho. Tan. Espacio. ¿Es qué? Espacio, espacio por cinco. Ninguna de dieciocho. Sí, chicos. Ah, digamos. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Ah, dos espacios. Dos espacios por cinco. Llegamos a dieciocho. No, no, los cinco más. Uno más cinco. Tan, 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 tan. Uno más cinco. Por tres. Igual dieciocho. ¿Cómo uno más cinco? ¿Y no es espacio, espacio? Por cinco. No. Si por cinco nunca número... Por cinco ningún número número de dieciocho. Tan, 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 tan. Acomoden, chicos. Bueno, a ver, ¿cómo es? No, les se lo dejo para resolver. No. Tareas para el hogar. Espacio, espacio. Espacio por cinco es igual a dieciocho. Hace el cake, chicos, pasadito ya. Porque Coco lo que le pasa es que lo deja pasar de otro. Por cierto. Porque no es múltiplo. Hay que apagar el horno. Cinco no es múltiplo. Ah, chicos, chicos, chicos. Sí, puede dar. Porque si son dos espacios, hay dos números, chicos. Es un ángel, ¿no? Miren, chicos. Guarda. Por cinco. Anche, el cake hay que dejarlo que baje solo. Cero más uno por cinco es igual a dieciocho. ¿Sí o no? Fiquemolo allá. Cero más uno por cinco es igual a dieciocho. ¿Cero? Más uno. No, no hay cero. Por cinco es igual a dieciocho. Cero más uno es uno. Más cinco. Por cinco, tres. No, no. Para mí lo estás tirando tan mal. No puede ser nunca. No puede ser nunca. Ahora le voy a tirar otro. Ahora le voy a tirar otro. Sí. ¿Les gusta, chicos? Tira uno bien. Yo les estoy agilizando la mente. Sí. Y contribuye a que... Viste, porque ayer yo le decía, se ponía loco con el hijo y no sabés separar en sílaba. Vos sabés separar en sílaba. Vos sabés separar en sílaba. A ver, algo sí. Sí. Decime, por ejemplo, a ver. Mi lady hoy vino enojado y se fue al parque. ¿Separado en sílaba? No. ¿Dónde está el objeto directo? Mi lady es el sujeto. Mi lady, ¿cómo era? Hoy vino enojado. Y se fue al parque. No está el objeto directo. Sí. Mi lady... Vino enojado es el objeto directo. Vino es el verbo. No, 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 no. Se está metiendo en un baile mal, 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 mal puesto. Mal puesto. Te metes en un baile, mi lady. Vos vino enojado es el sujeto. Estamos de acuerdo que mi lady es un sujeto. Repase, repase. ¿Qué había más? ¿Cómo termina el objeto directo? No sé. El predicado, chicos. El predicado. Fue al parque. Fue al parque, fue ese el verbo. ¿Y vino enojado? Sí, como todos los días. Todo el costumbre. Es el predicado. Ahora le voy a mandar otro, chicos. Déjenme que me acuerde. Vino el burro de Shrek. Peguemos la minareza de muzarella que ya la puse a preír. ¿Cómo hacemos la muzarella? Algo que a todos nos inquieta. Es un plato rico, vivaz, rápido, ágil, crocante. Si te equivocaste, no importa. Yo le iba a solucionar. Tomamos nuestra radaja de muzarella redonda o cuadrada, o la que vos tú quieras. La pasamos por harina. Luego la pasamos por huevo. Es muy simple. Lo que pasa es que Coco dijo, quiero algo fácil, no tengo nada de trabajar. Entonces le dije, hagamos. Dame la necesidad. Y le dije, ¿qué pasa? ¿Vos estás viviendo con Coco? Sí, lo defienden todo. Parece que es tu vieja. No, porque sabe todo, lo defiende. ¿No tendrán historieta con Vinic? Viste que en las tiras de novelas siempre se dan los amores. ¿En serio? Muchas obras. Viste que hay muchas... ¿Vos no tuviste? Novelas no. Sí, hice novelas, sí. ¿Y no hubo ahí tentaciones? Tentaciones sí, pero nunca hubo nada... Nunca quise. No, porque es muy discreto. Yo sé, yo no. Yo no contaría. Jamás. No. Jamás. Pero no sabés mentir, se te nota. Bueno, pero prefiero ocultar antes de mentir. Que es una forma de mentir. ¿Un hombre no tiene qué? Un hombre no tiene memoria. Los caballeros no tienen memoria. Por esto este... Mejor para iris, entonces. Sabe todo. Por eso no te olvidás de nada vos. Se acuerda de todo. Se acuerda de todo. ¿No ves que es un buche? No, no, no. Es muy feo eso que están alardeando. Está muy feo. Buah. Buah. Dejémoslo ahí. Yo no soy así. Dejémoslo ahí. No soy así. Dejémoslo ahí. Hacemos mirad esa buzarela. Piqui, 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 ponemos por acá. Bien sequita, Coco. Bien sequita. Se derrita bien. Nos escribió Janina de Paternal. ¿Cómo están? Dice Janina. Soy de Paternal y la verdad le doy las gracias a Dios que hayas vuelto a la tele. Sin tus recetas no sé qué sería de mí. Los miro siempre y de corazón les deseo lo mejor de lo mejor. Qué linda. Coco, la verdad que sos muy bonito. Pero el verdadero galán es Diedito. ¿Qué le pasó a esta chica? Muy bien. Besotes y mucha suerte. Mirá vos. ¿Qué tal? Te lo tiró justo, eh. Se quedó Diedito. Sí, ahí está. No le das más, ¿viste? A ver si me dice, no le das más. A ver si hay otro elogio. A ver si hay otro elogio, ¿viste? Ay, qué pasó, a ver quién nos llama. Hola. Hola. Hola, Maru. Hola, ¿quién habla? Viviana desde Canadá. ¿Cómo estás? Dime en Canadá. No, 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 no. Me quiero ir a Canadá, pero de verdad. Te juro que lo tengo como meta en mi vida, ir a Canadá. ¿En qué estamos? Arrechagando el verano. Está re lindo los días. Vénganse en todos. Todos. Qué lindo. ¿Es verdad que en el invierno andan por subterráneo, por el frío que hace? En algunos lugares, más por... No, pero es que no tanto. Lo que sí estás todo el día en un shopping metido porque no tenés otra cosa que hacer. Claro. ¿En qué lugar vivís de Canadá? En Ontario. Ontario. Ontario, es justo donde quiero ir. ¿Por qué? A ver. Lo veo en el mapa y veo Ontario. ¿Por qué no va a Tawa mejor? No, ¿estás cerca? No, Ontario es más lindo. No, venganse en todos para Ontario. ¿Qué es el paisaje? ¿Qué es? ¿Onda del Sur? ¿La Patagonia? Y mirá, sí, tenés de todo. Porque acá el invierno es largo y es más nieve que otra cosa, ¿no? Pero sí, tenés montañas, tenés por todos lados. De todo. ¿Qué hora es ahora en Canadá, amiga? Tenemos una hora menos que ustedes. ¿Nada? ¿Nada más? Mirá, sí que son las 12 menos 10 casi, casi, digamos. Escúchame, ¿y qué? ¿Hace mucho estás viviendo allá? 13 años. ¿Sos de Mendoza? No, soy de Buenos Aires. No sé por qué, porque vos aquí la ves una sola vez a Canadá y todo mendocino me encontré, de verdad. ¿Hay muchos argentinos viviendo ahí? Hay muchísimos, cada vez más. ¿Pero hay mendocinos o es una locura lo que dije? No, hay mendocinos porque ahora, cosa de 20 años atrás, es que inmigraron muchos de la provincia de Mendoza y la mayoría son de acá, pero no. No, va a ser lo cierto, perdónenme, ¿eh? Perdónenme que lo deshazme día a día a ustedes. ¿Qué? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu familia? Sí, tengo dos que acá me están pidiendo hablar con vos, Alejandro de dos años y medio y Florencia. Canadiense, digamos. Y si le quiero dar un besito a mi mamá Norma, que te ve todos los días, sos una diosa, Maru, vos no necesitas el Martín Sierra porque vos sos una ganadora de ti. ¡Qué bueno lo que acabas de decir! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias! Ahí está. ¡Me encanta laburar que no hace nada! A mí me gustaría tener un laburo así, ¿eh? Ahí te mató a vos. No, muy bien, no, muy bien, muy bien. Sí, yo estoy feliz. Todo bien. Feliz. Y a Coco, no te quejes, no te quejes porque era peor con Doña Petrona y Juanita. Y Juanita, ¿eh? ¡Gracias! ¡Qué gracias! ¡Muna que se dio cuenta! ¡Justicia! Totalmente. ¡Vamos todos a Ontario! Ahí está. También, escuchame, le quería dar un beso grande a Alejandro, el chico del teléfono, que es un genio. Sí, es un genio. Para, para, para. ¿Qué te dice Alejandro? Que todos nos dicen que hay que marcar. Claro, todos nos dicen... Sí, porque atiende muy bien, es muy macanudo, muy simpático. Muy educado, es verdad. Me huevo. Tenés una producción divina. Te quiero, Maru. Te dejo porque sé que tenés que hacer muchas cosas. Te quiero mucho. ¡No, qué bien! Parece que trabajaron en la tele. ¡Como no son los ritmos televisivos! ¡Qué es una Norma! ¡Ay, qué divino los chicos! ¡Un beso para Norma, grande! ¡Un beso para Norma, grande! ¡Ay, qué divina! ¡Me la amuse! ¡Me la amuse! ¡Chau, mi amor! ¿Qué es lo que dijo? ¿A vos no te hace falta Martín? ¡Fierro ya lo tenés ganado vos sin que te den la estatuilla! ¡Qué grande! ¡Muy bien lo que dijo! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Mi amor! Bueno, hoy no me dijiste eso la mañana. Mirá ahora, lo dice ahora. ¿Qué me dijo de la mañana? No, dije que me sorprendió el canario. No, dijo la verdad. ¿Qué me dijo de la mañana? No, hoy vino ofendido hoy a hablar. Hablar mal de otros colegas. ¡Qué feo! No, él me cuida. Él me cuida. Él me va a cuidar. Él dice que me tenía la palangana. De verdad. Chicos, le mandamos un beso a Matías. A Matías. El hijito de Maravillaga, que nos está viendo. Sí, sí. Así que, un beso a Matías. Un beso bien grande, que nos está mirando pegadito. Ay, no me hables de mi Matías, o sea... ¿Qué hizo? Todo, se pilló. ¿Qué se pilló? ¿Qué parte se pilló? No, encima, pero la parte... Ah, se pilló. Anda con el piz como... Se sube al auto, pillado. Ah, ¿sí? Sin ningún problema. El tipo, ni se entera. A usted le dice, ah, Mati, está todo pillado. No pasa nada. Frío, no tendrás frío. No sé, yo era pillona. Yo era pillona. Seguís siendo. Acá te reí su rato y te pillás. Viste, me dijo el pediatra. Si vos eras pilloma, Maru, ¿qué querés que te diga? El chico va a ser pillón. Y es hereditario, ¿no? Es hereditario. Bueno, tenemos una lechuguita muy buena. Hay unos verdes de ricos, chicos. Bárbaros. ¿Y si carona, mi? Ay, le tengo que mandar un beso enorme a todos los chicos de la legalidad que me armaron el pedido. Impresionante. Muy bien. No, te digo que la gente me está ayudando porque no me alcanza el tiempo, chicos. No te alcanza el tiempo. Por favor, denme ideas. Entrequitación, guitarra eléctrica. Sí, no me alcanza. Denme ideas para el cumpleaños de Sofí. Necesito ideas. A ver, open your mind. Open your mind. A ver, tiene... Open your mind. No, no, no. Te iba a tirar, a ver, conjuntos, pero son de mi época. Las Tres Cizas de Oro. No, sí. Las Tres Cizas de Oro. Me encantan. Fanáticos. El Caramelito. ¿Qué andas haciendo el Caramelito? Ahí está el Caramelito, mirá. ¿Caramelito, eh? ¿Anima fiesta? Está embarazada ahora. Ahora la vamos a llamar. ¿A dónde la llamó, Cecilia? Decirle. A Topa. Topa dijo que pasaba por casa. ¿Vendrá un rato? Sí. ¿Cómo no? ¿Pasa, Topa? Sí. Escuchá. No, a los chicos les encantó la canción de Lógico, Lógico. Me la cantan dos días. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ponemos el aceite de oliva, ponemos el achito balsámico, un poquito de mouchard. A mí sabés que me gusta, ¿no? Ayer la verdad que me colgué, te digo la verdad. ¿Por qué? Me olvidé completamente de la cena de verme. Llegó la día comida. Nada. ¿Qué ha de comer? Pero no es nada, no es lo que le hace este canapés. ¿No le gustaban los canapés? Sí, por eso no venía con onda canapés. Milo se enojó. Ah, bueno. No puede ser, no, no, vida. Y se fue y se comió. ¿Qué le pasa a este? Se fue a buscar la mostaza. La mostazita. ¿Dónde está la mostazita? Había mostaza, sí compramos. Sí, mamita, pero toda, ¿no? Ahí está, qué grosa. Lo que saber. Lo que saber, mira qué fanfarrón resultó. Carajo, carajo, ¿qué hay, carajo? Está. Está. Bueno, seguimos con el mezclun. Acá. Los verdes, mucho verde. ¿Cuál? Listo. Entonces, bueno, la cuestión es que no había comida en casa. Ahí está. No, me di cuenta, después me quedé pensando en el auto. La mostazita, la mostazita, llegó la mostazita. Bueno, ayer en mi casa. Acá la tenés mamita. Toda no, toda no. Fue un tema ayer en mi casa, esto, la mostaza. No había ni mostaza ni mayonesa. Bueno, ¿viste? Yo no compro mostaza y mayonesa, chicos. ¿Y qué quería? ¿Verny? ¿Quién quería mostaza? ¿Para qué? Si no le hiciste comida. ¿Compramos? Con la comezola. Sí, no, porque claro, tuvo que recurrir a lo que había, viste, lata de atún. Claro. No sabía lo que pelaba. Pelaba pan, pelaba cosas. Pero bueno, hoy me sentí mal. Pero de repente está bueno, viste, porque va a llegar más temprano, así. Viste, yo me lavé las manos, comiendo salita con atún y me... Y man, en la heladera hay punto, ya está. Que en la heladera siempre hay algo. Ahí está, un sushi. Bueno, no importa. Fijate, mirá. Fijate cómo me estamos. En menos de un minuto, tenemos la velocidad, el suspenso, las aventuras de pete de oro. Ahí, chicos, tenemos que descubrirla, agarrar la... La torta. Sí, la torta. La torta, yo soy la torta. La torta, vení. ¿Calló? Ay, coco, no cayó. No cayó. Herví, la cometa, como ayer. No, si te digo que estoy con la cabeza loca, mirá. A ver, vení. Está caliente, está muy caliente. A esto le vamos a hacer unos golpeteos. Pantalitas, pantalitas. Tiene que caer. A ver. Lo que pasa es que tiene que caer sola. La estamos forzando algo que ella no tiene que hacer. No hay un martillo. No, pará, pará, pará. Vamos a hacerle un touch. Esto no lo deben hacer, la tienen que dejar. Pero nosotros... Ahí está, ¿eh? Lo que pasa es que el molde está muy golpeado. No lo tratás bien. Por las dudas vamos a despedirnos. Vamos a saludar a la gente del noticiero que está por venir en cualquier momento con toda la información que vos necesitás saber. Pero mientras vamos despidiendo. Hasta mañana. Es rica con una cremita de naranja que nos quedó bebiendo. Y tenemos las muzarelas que están buenísimas. Tiene que caer. Caiga, caiga, caiga. Caiga, ¿quién caiga? No, ya está. Nos vamos hasta mañana. Se viene Jacobson. Salvano, Jacobson. Salvano, Jorge. Jorge, por favor. Chao, gente linda. Hasta domani.